¡Ey! ¿Vale? Tengo más o menos la decisión tomada Y es que En FIFA vamos a hacer los videos Como los hacíamos antes, ¿vale? 30 minutillos de video, con un partido Y comentando todas las mierdas, ¿no? Que si las ruedas de prensa y que si todo, ¿vale? Nos vamos a comer todo en FIFA, ¿vale? Pero en PES Vamos a hacer algunos cortes, ¿vale? No sé si lo haremos exactamente Como lo hemos hecho en los últimos videos Pero sí que pegaremos algunos cortes, ¿no? Por ejemplo, si tardo dos minutos en hacer la alineación Pues esos dos minutos de hacer la alineación Los vais a ahorrar, ¿no? Nada más Es que queda claro, ¿no? En FIFA, lo vamos a hacer como antes En PES, lo vamos a hacer con el nuevo estilo Al menos en algunas partes De los episodios, ¿no? Y... En la serie de modo carrera trotamundo, ¿vale? Como quiero que sea una serie larga y que dure bastante Y... Y bueno, ya no que dure bastante, ¿no? Sino que avancemos bastante para ir cogiendo más equipos Y eso, pues seguramente Hagamos también ese nuevo estilo y hagamos dos meses por episodio En el modo carrera trotamundos, ¿vale? Así que como digo En este momento, pues sería el modo carrera de Madrid y el de la Juve Los haríamos como antes Las series de PES con el nuevo Y el modo carrera trotamundos también con el nuevo, ¿vale? Espero que haya quedado todo claro Yo creo que es lo mejor, ¿no? Que la serie de trotamundos hiciesemos dos meses por episodio, ¿no? Así que yo creo que es como lo vamos a hacer Y en PES yo creo que también En PES yo creo que también Es bastante importante eso, ¿no? Es bastante importante eso, ¿no? Porque al final, es lo que digo Se tarda mucho en hacer las alineaciones En pasar de un día a otro Y si nos podemos ahorrar eso, yo creo que mejor Así que nada, mira, pues vamos a comentar un vídeo ¿Llevo sin comentar un vídeo así? Pues llevaré dos semanas, ¿eh? Llevaré... bueno, dos semanas tampoco, ¿no? Una semana y pico, tío Estoy desentrenado, tío No estoy acostumbrado a hablar 20... Bueno, sí, realmente sí Porque he grabado dos vídeos de Spiro Que son de 20 minutos y más Bueno, da igual Partido contra el Celta Bueno, comenzamos el episodio contra el Celta Bueno, de momento no vamos mal esta temporada, ¿no? Estamos en finales de Copa Octavos Champions En Liga, creo que estamos primeros No estamos mal No estamos mal Tenemos un partido aquí contra el Celta Y después del Celta, el Barça ¿Suplentes? ¿Os animáis o qué? En suplentes, os vais a animar, ¿no? Os vais a animar No va a jugar Dario Zola Lo que quiere decir que va a jugar Carvajal Porque yo no voy a poner ahora aquí un lateral No me voy a poner a cambiar un lateral, la verdad Bueno, Carvajal Contra el Celta En casa Con el equipo suplente, perdón Y... Y nada Después contra el Barça en la Copa, tío No sé contra quién vamos a jugar hoy, la verdad No le he echado tampoco mucho ojo al calendario Ahora lo miraremos Y marca Dani Ceballos Venga, tío Estaba acostando, eh Estaba acostando y el gol, pero ha llegado El Girona que empata al Barça y Mariano que marca el segundo También marca el segundo el Barça Pues... Podría marcar también el Girona el segundo Y así el Barça se jode un poco, ¿no? No, pues no, pues no Pues no, pues no Pues no, pues no marca el Girona Gana el Barça fuera de casa Y nosotros, que nos vamos a enfrentar ahora al Barça En la Copa En semifinales Hoy el episodio es complicado, eh Tenemos dos partidos contra el Barça Jugamos también contra United en la Champions Ojo 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 que está Está Peligroso También jugamos contra Girona Atletic de Bilbao Alaves Español Getafe por aquí ya un poco más lejos Y yo creo que vamos a jugar contra el Alaves Creo que vamos a jugar contra el Alaves Porque... Veis que de los partidos fuera está el Atletic Está el Alaves Vamos a jugar contra el Alaves Que yo creo que es un equipo más sencillo A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues nada, tenemos el partido contra el Barça Vamos a por ello, tío Copa de España O Copa del Rey Como quieras llamarlo Esto... Esto ha podido pasar 4 o 5 veces Lo que pasa es que no lo habéis visto ni una vez Porque, ¿para qué? ¿Para qué os voy a enseñar? ¿Que han pagado la cláusula de este jugador? Si, pues el jugador no se va a ir ¿No? Es una pérdida de tiempo Y es por eso que... Pues estas tonterías, por ejemplo, pues... Pues, eh... Antes no las estabais viendo Ahora vais a volver a verlas Ahora vais a volver a ver Que quieren pagar la cláusula de E2 Pero que esto se quede aquí Que E2 no se va a ningún lado Bueno, estamos jugando contra el Barça de Marca Coutinho Mmm... No No, ¿qué es esto? Empata Kane de penalti ¿Por qué ha marcado Coutinho? El primero... No, ¿por qué ha marcado un Titi? No, ¿qué es esto? El Barça con uno menos El Barça con uno menos Oye, que... Que os apostáis a que no marcamos No, no hace falta que os apostáis a que no marcamos No, no, no... Sí, era evidente que no íbamos a marcar Era muy evidente que no íbamos a marcar ¿Hemos perdido en casa contra el Barça? Uno, dos ¿Jugando al Barça con 10 los últimos 20 minutos eran? En fin Eh... Tejero, otro que ha recibido mil ofertas Y que sigue aquí Otro que ha recibido mil ofertas y que sigue aquí De momento no molestan estos jugadores, ¿vale? El momento en el que molesten, los echaré Pero ahora mismo, pues tampoco te creas que molestan demasiado Jugamos contra Girona y tenemos un pie fuera de la Copa Es una realidad, hemos perdido en casa por dos goles Bueno, por un gol, pero... Marcándolo Barça dos goles Eh... Lo tenemos complicado Es una realidad que ahora mismo tenemos complicada clasificación para la final de Copa Hay que ganar 0-2 al Barça Ahora me expulsan a un jugador a mí, ¿eh? Vamos a comprobar la diferencia entre que me expulse a un jugador a mí O que le expulse a un jugador al equipo rival Ah, no, pues mira, pues me expulsan a un jugador y marco gol Claro, sí que es verdad que yo ahora estoy jugando en casa El Barça estaba jugando fuera Bueno, pues ganamos 2-0 al Girona, tío Pues nada, la expulsión nos ha venido hasta bien, ¿no? Porque hemos marcado otro gol Eh... Increíble En serio, increíble Entrenamiento, a ver qué hay por aquí Pues nada, dale, dale ahí Rivero, 70 de media No está mal No está mal, pero todavía le queda, ¿no? Todavía le queda mucho por progresar Villalba es el que más tiene, ¿no? Villalba es el que más tiene y está en 73, tío Le está costando, ¿eh? Ha subido 4 puntos de media solo esta temporada Y digo solo porque estamos ya en febrero, ¿eh? Que ya ha pasado... Ha pasado tiempo desde que empezamos la temporada En fin, vamos a seguir Y ahora nos enfrentamos a United O es la próxima semana No lo sé, oferta por Dani Gómez Otro que ha recibido mil ofertas y que no se ha ido Pero bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Dos mensajes Bueno He aceptado antes un traspaso por Dani Gómez Y ahora quieren pagar su cláusula también Nada, no se va a ir, ¿eh? En la vida No se va a ir en la vida Rueda de prensa Más ruedas de prensa E interrupción para el negociador de Álvaro Tejero Ja, 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 ja No me lo esperaba Vamos a seguir, míster, una recomendación Isco Evidentemente vas a jugar, tío Vas a jugar, evidentemente Ah, no No, espérate No, no, no No es tan evidente, eh No, no, no No es tan evidente, Isco No, no No, no es tan evidente Champions aquí No, no, no Van a jugar a los suplentes Van a jugar a los suplentes No, no Los titulares No, tío Tenemos Champions después No, no puede ser Vale, Upamecano está sancionado Mira, paso otra vez, tío Antes ha sido Driozola Jugado Carabajal Ahora es Upamecano Pues que juegue Varane, tío Yo por mí pondría a Rivero Pero no voy a perder tiempo poniendo a Rivero, sinceramente Que juegue Varane y fuera Marca Vinicius Patamoniaín No, pues muy bien No, muy bien, tío Muy bien, sí Marca Pulisic Y ahora marca Susadeta, ¿no? No sé No sé No sé Igual soy adivino Marca Ceballos Y marca ahora el del otro lado, García Uy, uy, uy Casi, eh Rivero se le sirve a 89 Claro que sí Vale, pues ganamos a Atletic 2-3 Eh Ha sido Ha sido de risa eso, ¿no? Marca nuestro extremo izquierdo Marca el suyo Marca nuestro extremo derecho Marca el suyo Marca nuestro centrocampista Y se lesiona nuestro central ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé Pero Rivero se ha lesionado Y... Parece que va a estar Parece que va a estar un tiempo de baja Vale, pues vamos a poner aquí a otro jugador Otro jugador Otro jugador Otro jugador de nombre... De nombre Cárdenas Bueno, de nombre Salomón De nombre Salomón Salomón, Cárdenas Vamos a poner a entrenar a este jugador Y Rivero pues ya lo pondré Cuando se recupere Soria suba 64 ¿Soria ahora mismo es el tercer portero? Es posible, eh Es posible que lo sea ¿Es Soria el tercer portero? Voy a comprobarlo Quiero comprobarlo He puesto un momento a la titular Se me ha ido Vale, sí Soria es el tercer portero Tiene 64 de media Debería subir un poco Pero bueno, un poco... Poco a poco No hay prisa tampoco Cinco... Cinco mensajes Dani Gómez que no se va Vaya, no me lo esperaba Rivero, seis semanas de lesión Y eso me gusta menos Vamos a quitarlo del banquillo Porque si no me lo van a liar A ver, Rivero No tenemos otro central, eh No, no tenemos otro central No, pues entonces voy a dejarlo Porque es una tontería No tengo otro central Yo ahora mismo que haría Pues poner a Brand O poner a Skriñar A que más resistencia tenga Así que... Voy a dejar que el juego Ponga el que le da la gana Y ya está Cox Cox oferta de cesión Este jugador ha recibido Mil ofertas de cesión Y no se quiere ir Los otros son de traspaso Y mira, comprendo que no quieras cobrar menos Pero a lo de Cox No lo entiendo Aquí no estás teniendo minutos ¿Te quieres ir a jugar a otro lado pesado? Pues no No se quiere ir Lo de Dani Gómez evidentemente Se ha roto la negociación Era de esperar Era... Era muy de esperar Y tenemos partido contra el Manchester United Vamos a por ello, tío Jugamos en Old Trafford Y no se, estábamos haciendo una buena temporada Hasta que aparece el Barça y me gana en casa Y ya eso... Ya eso es que... Se complica... Se complica la Copa Se ha complicado la Copa, la verdad Estamos casi fuera, eh Estamos casi fuera Pero bueno... A ver... Hay que decir que la Copa es la competición menos importante Pero me jodería que me elimine el Barça, la verdad Me jodería bastante Marc Abarán es segundo en Old Trafford Bueno, bueno, bueno Ni tan mal, eh Ni tan mal aquí 0-2 en Old Trafford Vale, pues tenemos un pie en cuartos, eh Con esto tenemos un pie en cuartos Y el United, pues un pie fuera Vamos a seguir el Barça 5 puntos en Liga Y tenemos ahí un partido contra el Alaves Pues vale Otra oferta por Dani Gómez Vamos a volver a aceptarla Para nada Para nada, vale Pero bueno, yo la acepto Vale, yo la acepto En algún momento los echaré, vale A ver... Ahora mismo no hay prisa Porque no voy a hacer vistajes Tampoco voy a subir jugadores de filial Pero cuando haga falta Los echaré a todos Cox, te vuelvo a aceptar una oferta ¿Te vas? No, no tiene pinta de que se vaya a ir No sé por qué Hay muchos equipos de Latinoamérica, ¿no? Muchos equipos argentinos, brasileños Eh... Interesados en Cox No sé por qué Igual por eso no se va, tío Igual Liga o no ha aceptado un equipo europeo Y... Y la aceptan No sé No sé, la verdad No... No sé, a ver Tenemos aquí el Alaves Y tenemos aquí el equipo suplente Vamos a por ello, tío Vamos a jugar Con el equipo suplente contra el Alaves Vamos a ver si podemos dar la oportunidad Algún jugador así del... Del filial o algo Hombre, aquí... Aquí debería de poner un central Pero como voy a jugar el partido Pues como que pasa completamente Vamos a poner a Cárdenas Y quién sabe si Cárdenas, pues bueno Puede tener ahí su oportunidad Segundo delantero, delantero centro Cinco de pierna mala Cuatro de filigranas Menuda locura, ¿no? Lo de este jugador Este, por ejemplo, es medio derecho Y no tiene ni cuatro de skills No sé, da igual Cárdenas lo metemos por aquí Y bueno, pues ya veremos En la segunda parte Si tienen minutos Villalba Que siempre suele tener minutos Cristo González Zodegar Ya veremos, vale Vamos a por el partido contra el... No, no vamos todavía Vamos a poner la dificultad Y ahora... Ahora sí Vamos a por el partido contra... ¿Vale? Mendizorroza Y sin más Con ese once que estáis viendo, tío Nuestro once suplente El de siempre Mendizorroza Vamos a quitar esto Que si no me salta copyright de la liga Y nada, vamos a por el partido Aquí veis el estadio Este día Bueno, hoy día No sé No sé qué hora es Es de tarde, tío De tarde, así Temprano, no sé, tío No me gusta esto De que se vea sol y sombra En el estadio Mariano Se puede tirar peor El mano a mano Lo tira Más cerca del correr Que de la portería ¡Adiós! Time finish in verde, tío Me lo he puesto esto nuevo Y... Y es el primero que hago En el momento justo Sí, sí, sí Tanto que en el momento justo Es el primero que hago, tío ¡Bum! Ahí está El gol de Vinicius 0 Buen gol ahí Parándose Y tirándola En el segundo palo Uy, tío Qué parada es esa, tío Ahí está, tío La chilena de Teo Pues vale, pues tío Chilena de Teo Y 0-3 Descanso Descanso 0-3, ¿vale? No hemos tenido muchas más ocasiones, eh A la vez Defendiendo bastante bien Presionando bien De hecho ha llegado Alguna vez A... A nuestro área En fin Está dando problemas A pesar del resultado Que pueda parecer muy abultador Toma Toma ahí Ya sabemos que tiene bastante calidad Pero... Salomón Cardenal Lo he visto un poco tronco, tío He mirado sus atributos Y tiene 76 de velocidad Pero lo he visto muy tronco, tío Cuando lo he cogido con el balón No... No corría, tío Es que no corría Y después Villalba... Villalba es tronquísimo, tío Es que no da un pase, eh Villalba hay que mejorarle el pase Porque es que no da una Es que no da una, tío No sé cómo lo hace, pero... Es muy malo pasando ¿Qué tiene entrenando aquí Villalba? Claro, tiene entrenando atributos defensivos Yo creo que ahí ya va bien Vamos a ponerle... Vamos a ponerle pase Porque de verdad Es que no da una Es que no da un pase A ver Tiene... Tiene este entrenamiento Tiene este difícil No, esto es de robos y mierdas Que no, que quiero que entrenes pase Pásale mi... Pase corto 69 Es que pase corto 69, tío A ver, hay alguno que suba otra cosa Bueno, pase largo Pase largo tiene 60 También va muy corto Vamos a ponerle eso Vamos a ponerle eso Porque... Porque es que... Es lo que digo Es que va flojísimo, eh No da una Es que no da un pase Vale, y Cárdenas... Bueno... Es Prince 76 Es que... Cárdenas... Yo lo he visto mucho más lento de lo que es Y además ha salido ya ahí en la segunda parte En los últimos minutos Vamos a mirarle la aceleración Porque yo creo que eso es lo que le falla Yo creo que le cuesta arrancar Pero después no tiene mala velocidad Y si no es eso Pues ya no... No sé qué le pasa a este jugador Veis, aceleración 71 Aceleración 71 Aceleración 71 Velocidad 76 Tiene muy muy poca aceleración La verdad Y es eso yo creo lo que le falla Pero cuando arranca Pues bueno... 76 velocidades No es aquí... No es Mbappé No es Mbappé Pero... Pero tampoco es tan lento como yo lo he visto en el partido En fin, rueda de prensa para variar Y Harry Kane Harry Kane que me pregunta por su puesto en el club Tu puesto en el club es el titular indiscutible, tío No te rayes ahora porque alguien jugado a los suplentes Vayaos partidos, ¿no? Sergio Méndez Gracias, míster Interrupción de la negociación de Dani Gómez Me lo esperaba Cox ha rechazado la cesión Me lo esperaba Gracias, míster Mira, eso no me lo esperaba porque no ha jugado ni un partido Pero bueno... Si me quiere dar las gracias, adelante Jugamos contra el Barça Y es probable que quedemos fuera de la Copa Es una realidad, ¿vale? ¿Podemos ganar? Sí, podemos ganar Pero es probable que quedemos fuera de la Copa Hemos perdido antes en casa Y esa derrota en casa nos va a costar seguramente Quedar eliminados de la Copa Tenemos que marcar dos goles, ¿vale? Y... No empezamos bien porque se lesionó ahora Marca Marcelo el primero Ahora mismo estamos a un gol de eliminar al Barça, ¿eh? Ahora mismo estamos a un gol de eliminar al Barça Y por tiempo no será Marca Coutinho Seguimos a un gol ahora mismo No de eliminar al Barça Pero sí diría la prueba con la marca Mbappé Y ahora con un tercero sí eliminamos al Barça, ¿eh? Con un tercero eliminamos al Barça Vale, hay prórroga Hay prórroga Con un tercero eliminamos al Barça, ¿eh? Ojo porque se puede venir la remontada aquí épica en el Camp Nou ¿Se puede venir la remontada? No, Ramos Ramos Sergio, Ramos En serio No podía ser otro, ¿eh? La ley del ex La ley del ex Con el Madrid siempre se cumple A 100% Lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido Lo hemos tenido, tío De hecho, con un gol más Es que el gol de Ramos da igual Es que con un gol más eliminábamos al Barça Es que a pesar del gol de Ramos Podríamos haber eliminado al Barça con otro gol Pero no ha llegado ese gol, tío No ha llegado ese tercer gol, joder Lo hemos tenido, tío Lo hemos tenido, joder Lo hemos tenido, tío Pues nada Quedamos eliminados porque nos han marcado Ramos Porque sin ese gol Pues bueno, por lo menos habría habido penaltis Por lo menos Por lo menos habríamos tenido penaltis Que seguramente habría perdido un penaltis Porque estábamos fuera Pues sí, seguramente Pero Por lo menos habríamos llegado a esos penaltis, tío Ya por lo menos os podríamos haber dicho Mira, hemos perdido un penaltis Porque estábamos fuera Pero no Pero no, no ha podido ser Jugamos contra el Espanyol El último partido ya del episodio de hoy, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos llevamos hoy? Pues No nos llevamos nada Nos llevamos que estamos fuera de la copa Es lo único que nos llevamos Nos llevamos eso Y bueno, que hemos aumentado un poco la ventaja en Liga Pero... Nada más Marca Leo Bautistao No sé dónde está jugando Lo veo muy atrasado, ¿no? Está jugando del centrocampista No sé, la verdad Se ha lesionado Upamecano Ha marcado... Ha marcado Vinicius el empate ¿Nos vamos a marcar el segundo? Pregunto No, no vamos a marcar el segundo Vale, pues un aplauso para aquí Para EA Sports Y para... Para todos, de verdad Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós!